Un saludo a todos en Colombia y a nuestros seguidores en redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram, que siempre están atentos a nuestras actividades en FENASCOL por los derechos de las personas sordas. Este próximo 27 de agosto a las 4 de la tarde, FENASCOL realizará un Facebook Live para mostrar el impacto que ha tenido Centro de Relevo y cómo ha contribuido a la participación, acceso y comunicación de las personas sordas durante estos 20 años de funcionamiento del Centro de Relevo. ¿Y qué temas vamos a tratar? Trataremos temas muy interesantes. ¿Cómo ha sido la evolución de Centro de Relevo? ¿Cómo era la comunicación de las personas sordas antes de que existiera Centro de Relevo? Veremos cómo se pasó del uso del teléfono TTY a la videollamada y a tener a su disposición nuevos servicios como son Relevo de Llamadas, Ciel y Videomensajes por WhatsApp. ¡Uy! ¿Quieren saber cuántos servicios se han realizado hasta la fecha? ¡Vengan conmigo! ¡Hemos realizado 4.087.784 servicios hasta la fecha, donde las personas sordas han usado nuestros servicios como relevo de llamadas, Ciel y Videomensajes por WhatsApp, logrando impactar en todo el territorio nacional. Centro de Relevo nos ha brindado independencia en la comunicación, lo cual es muy importante para las personas sordas. Y gracias a los avances tecnológicos, podemos participar en diferentes espacios como son el laboral, educativo, salud, entre otros, permitiendo el acceso a la comunicación. ¿Y la cobertura es solo en Colombia? No solamente. Para iniciar, hablemos del impacto que ha tenido Centro de Relevo en diferentes lugares del país. ¿En cuántos municipios de Colombia usan Centro de Relevo? 1.040 municipios. ¡Uy! Hemos logrado una cobertura en todo el territorio colombiano. Pero, ¿sí se puede acceder al servicio desde otro país? Claro que sí. Hay colombianos sordos que están en otros países y usan los servicios de Centro de Relevo para comunicarse en Colombia con sus familiares, amigos, entre otros. Para el próximo 27 de agosto, contaremos con la participación de nuestros invitados, donde nos contarán sus experiencias. También hablaremos de cómo ha cambiado el uso de nuestros servicios por el COVID-19, reemplazando la presencialidad por contextos virtuales debido a las medidas de cuarentena y aislamiento en casa, convirtiendo a Centro de Relevo en una valiosa herramienta de comunicación. Los esperamos el próximo 27 de agosto a las 4 de la tarde en el Facebook Live de Fenascol para celebrar juntos los 20 años del Centro de Relevo y hablar de su importancia para la comunidad sorda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!